¿Qué es el motivo por el cual decidimos, desde Santista, certificar bajo el sello de CAME Sustentable? Es porque tenemos un compromiso muy fuerte y una convicción de que el desarrollo económico va en este sentido. Siempre estamos en armonía con el bienestar, la inclusión social y con la valorización del ambiente. Es una empresa que se llama Integrado, porque partimos desde la fibra de la deudón hasta llegar al producto final o sus distintas composiciones. Siempre estamos ofreciendo innovación en el mercado, servicios, consultorías, tanto de producto, tendencias como lavandería. Y hemos desarrollado ya en los últimos años un gran camino en pro de la sustentabilidad, que es uno de los pilares de nuestra empresa, es el core de nuestro negocio. Siempre mirando la parte económica, pero sin olvidarnos de la parte de cuidado del medio ambiente y la parte social. Es decir, que un proyecto puede pasar a la siguiente etapa si cumple y cumple con cada uno de estos requisitos. El acompañamiento de CAME durante toda esta obtención del sello fue de una gran consultoría y asesoría en todos los procesos que fuimos revisando y aún logrando más compromiso con este proyecto que tenemos de sustentabilidad en el negocio. Realmente es un programa con un gran desafío para implementar, pero que es necesario hoy en la cadena de valor textil ser parte de este tipo de procesos. ¡Gracias!